Gracias a Dios ya empezamos con las obras, creemos también que en dos meses el primer estacionamiento prácticamente que vamos a tener en la localidad frente al hospital, porque hay horas en las cuales se juntan muchos vehículos, así que también fue una propuesta de un vecino de Chimpay, fue la idea y bueno, recordando en un momento también en alguna nota que me hizo alguien que le pedía a la localidad que si tenía proyectos o ideas que nos acercaran, que iban a ser bienvenidos y seguramente que íbamos, si eran interesantes, los íbamos a concretar. Sería bueno traer una oficina de PAMI a Chimpay, así que bueno, iniciamos con la autorización del intendente, inicié las gestiones por intermedio de la agencia de Chuelo y Chuelo, la cual nos informó cómo teníamos que dar los primeros pasos y en eso estamos. Bueno, ¿ya tendrían el espacio físico donde funcionar? Tenemos el espacio físico, tenemos el espacio físico y ya tenemos las personas que vamos a ir capacitando para ganar tiempo, porque estamos muy convencidos de que lo vamos a lograr. ¡Gracias!